Una de las pocas cosas buenas que tiene la crisis es que la gente agudiza su ingenio. Gente como Vanessa. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú has tenido una idea para sobrellevar un poco lo que es la crisis. Cuéntanos qué idea es esa. Bueno, pues hacer los recados a la gente que no tiene tiempo o ganas de hacer ciertas cosas para las que puede dejárselas a otra persona que las haga como yo y dedicarse a otras cosas. Muy bien. ¿Y tu empresa se llama? Ya voy yo. Ya voy yo. Muy bien. Hemos aprendido además a acompañarte a hacer varios recados en el día de hoy. Y el primero de ellos creo que tiene que ver con hacer papeleos. Sí, es una empresa, un chico que tiene una empresa y que hay ciertas cosas para las que no tiene tiempo o mandar a un empleado sería desperdiciar el tiempo de desempleado y dedicarlo a una cosa que puede hacer otra persona. Muy bien. Bueno, pues vamos para allá. Vamos. Adelante. Hola. Hola, Vanessa. Vengo a recoger la documentación que me pediste que te enviara. Aquí la tengo preparada. Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues ya te lo mando. Vale. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, nosotros trabajamos en una empresa que nos dedicamos a temas de formación y bueno, en realidad se acude a Vanessa porque tenemos que hacer muchos papeleos con nuestras empresas clientes, entrega de diplomas y documentación. Entonces nos viene muy bien la labor de Vanessa porque mientras nosotros estamos haciendo labores de oficina, pues Vanessa puede ir a recoger la documentación a las empresas, nos la trae, incluso dar los diplomas, que en persona es mucho más, bueno, es un trato más personalizado que no tan frío como mandarlo en carta. ¿Y qué ventajas ves tú a este tipo de servicios de empresas? Bueno, pues un poco la personalización. Es decir, que no es tan frío como entregar una carta, que te dé una carta con un diploma, que vaya Vanessa con su bonita sonrisa y bueno, hace esa labor, por así decirlo, comercial muy buena. Bueno, pues ya tengo los papeles de Dani y ahora vamos a ir a hacer otro recado que es de una chica que quiere que le pasemos la ITV al coche. ¿Vale? Nos vemos. Bueno, Vanessa, te hemos visto que has ido a por unos papeles a una empresa, pero sabemos que puedes hacer muchas más cosas. ¿Cuáles son los servicios que ofreces? Bueno, pues cualquier servicio que se te ocurra. Yo tengo una lista que te ofrezco para que puedas tener ideas de lo que puedo hacer por ti, pero en realidad cualquier cosa que se te ocurra. Puedo cuidar de tu mascota cuando te vas de vacaciones, regarte las plantas, pasarte la ITV al coche, hacerte un papeleo en un sitio como el Ayuntamiento o el Registro Civil, hacer colas, hacerte la compra. Es decir, cualquier cosa que se te ocurra para la que no tienes tiempo y que otra persona pueda hacer por ti. Oye, ¿cómo se te ocurrió esto de ya voy yo? Bueno, pues la idea no es mía, ya la había en otras ciudades y yo al verla me gustó mucho y traté de personalizarla y darle mi toque personal. ¿Y desde cuándo ya vas trabajando? El buzoneo, que es cuando yo considero que ha empezado la actividad en realidad, ha empezado en marzo. O sea, yo he empezado a buzonear en marzo y desde ahí estoy funcionando. Pues a todo el mundo le encanta, lo comentan, les gusta mucho el folleto y me anima toda la gente y bueno, sí que está habiendo buena aceptación. Pues tenemos bonos de cinco recados por un módico precio en el que en vez de pagar por cada recado, pues te puedes incluso regalar tiempo. Es una manera de regalar tiempo a alguien y puedes regalarle que le hagan cinco recados. Pueden cuidar de tu hijo o sacar la mascota o... Llaman para alguna cosa que yo no puedo hacer, puedo buscarle a alguien que se lo haga. Si a mí me llaman para arreglar un enchufe, pues yo no se lo voy a poder hacer, pero sí puedo buscarle a alguien que se lo arregle. Ajá, ¿y alguna vez te han hecho, en este poquito tiempo que llevas, te han hecho algún encargo que te haya sorprendido? Pues bueno, me han pedido que busque información en internet, gente mayor que no sabe utilizarlo, por ejemplo, que sí que me ha parecido curioso porque para mí era muy sencillo y para la otra persona pues no. Bueno, también me han pedido pasar ITVs, cuidar de una gatita, bueno, pues cositas así curiosas. También el Día de la Madre fue muy bonito porque sorprendía a cinco madres en su hogar o en su trabajo y las hizo mucha ilusión. Muy bien, bueno, pues vamos a ver el último encargo que te han encargado. Vale. El Día de la Madre fue muy bonito porque sorprendía a cinco madres en su hogar o en su trabajo y las hizo mucha ilusión. Vamos. Hola, Sonia. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí vengo para llevarme tu coche. Pues ahora, aquí tienes. Bueno. Cuando eso me avisan, ¿vale? Te lo tengo listo, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Mira, he utilizado el... bueno, para que me fueran a arreglar las plantas. Algo tan sencillo como ir a arreglar. Para mí, porque me iba una semana y entonces tengo muchas plantas en mi casa, pero algunas en concreto son delicadas. Entonces, si las dejaba de regar, iban a estar bastante mal. Entonces, bueno, pues avisaba a Vanessa y lo solucionaba. Te agradece mucho porque son cosas que a veces no te atreves a pedir a la gente. Porque siempre tienes amigos, tienes amigas, pero a lo mejor en esa circunstancia, pues parece que es, bueno, pues un poco pedirlos un favor que es una tontería, pero cada uno tiene mucha prisa. Entonces, bueno, pues así mejor. Después de que te reguen las plantas y te lleves el coche a la ITU, ¿se te ha ocurrido que otros recados te puedas poner? Sí, se me ha ocurrido. Sí, porque tengo una perrita. Entonces, bueno, pues es posible que en un momento dado que tengo planeado un viaje al extranjero, pues sí que a lo mejor se tenga que ocupar de ella. Porque no sé si mis hijos se van a poder ocupar. Entonces, si mis hijos no se pueden ocupar, que sería lo ideal, pues lo hará ella. Muy bien, Solía, pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias.